Al fin ha salido el capítulo número 5 de Spy for Family, donde al fin se confirma que Anya podrá entrar a Eden. Y qué mejor forma de celebrarlo que con una fiesta donde llega nuestro amigo el pelucón. Podemos notar que George tiene un grave problema con el alcohol. Y como no puede faltar una ocurrencia de Anya, a ella se le ocurre que merece tener su propio castillo. Entonces entramos en una situación muy particular, donde Lloyd tiene que rescatar a Anya de nuestro amigo el pelucón. Con una secuencia de golpes donde Lloyd es golpeado salvajemente por George, que al final se desmaya por tanto alcohol. Lo que hay que hacer para tener contenta a Anya, pero al fin podemos empezar la operación Strix y el siguiente capítulo a Eden. Síguenos para más anime de temporada.